La Organización Mundial de la Salud estableció el 28 de julio como Día Mundial contra la Hepatitis. Esta fecha corresponde a la del nacimiento del doctor que descubrió el virus de la hepatitis. Cruz Roja Filial Angol, en conjunto con el Servicio de Salud Araucanía Norte, realizarán un taller cómo prevenir esta enfermedad. Martes 28 de julio es el Día de la Hepatitis y hemos hecho una alianza estratégica, si se pudiera decir, con el Servicio de Salud para poder difundir esta enfermedad que es muy importante para la prevención. Entonces, ese taller se va a hacer acá en nuestra filial el día martes a las 4 de la tarde y por supuesto que le hacemos la invitación a la comunidad y a todos ustedes si quieren también estar presentes para informarse y poder, como decía, difundir esta enfermedad para poder prevenirla. Pilar Millán, tecnólogo médico del Servicio de Salud Araucanía Norte, entrega detalles de la prevención de la hepatitis. La hepatitis es una enfermedad totalmente inmunoprevenible, ya, por tanto es una enfermedad que nosotros podemos prevenir sabiendo y tomando conocimiento de cómo son las medidas de prevención de acuerdo a qué hepatitis se enfocar, ya. Principalmente tenemos tres grupos, existen más, pero los principales en relación a la epidemiología son tres. La hepatitis A, la B y la C. Las formas de contagio son diferentes, principalmente la hepatitis A tiene preferencia a la edad de niño, en la edad infantil, ya, desde los 12 hacia abajo, ya, y principalmente su mecanismo de transmisión es fecoral, ya, transmisión fecoral. La hepatitis B y la hepatitis C tienen vías de transmisión sexual, vía parenteral, por tatuajes, por contacto de fluidos, principalmente, ya. La importancia de la hepatitis como enfermedad y de que el hecho de que exista a nivel mundial un día contra la hepatitis es porque año a año tenemos casos, ya, es una enfermedad distribuida a nivel de todo el mundo, ya, y la idea es prevenir porque pudiese llevar a consecuencias de moderada o grave en relación a lo que pudiese ser la salud de la persona afectada, ya. Puede tener cuadros leves que pudiesen ser incluso remitidos solos a casos en donde necesiten trasplantes. Y hemos tenido bastantes casos a nivel mundial de requerimientos de trasplantes de órganos, lo cual es muy complicado porque a veces ni siquiera existe antes de que la persona pudiese complicarse y fallecer, ya. Entonces la idea es la prevención, enfocar a eso y a la difusión a la comunidad. Los principales síntomas, lo principal, al comienzo, es la coloración amarilla de las mucosas y la piel, ya. Pudiese ser también dolor en el epicondrio derecho que es en el fondo donde se ubica el hígado. Coloración de la orina oscura, ya, color como Coca-Cola que se llama. Y en el fondo, más que nada, la persona también va a acudir por el dolor, más que nada. El doctor Carlos Fernández es importante que los vecinos de los diferentes barrios de la comuna puedan asistir a este taller ¿Cómo prevenir la hepatitis? La hepatitis se inscribe dentro de las enfermedades infecciosas, muchas de las cuales en Chile ya estaba totalmente erradicada por el desarrollo del país. No solo la medicina, sino el desarrollo del país, con agua potable, alcantarillado, todo eso trae una disminución y se trae muchas enfermedades, prácticamente la extinción de la enfermedad. En la hepatitis ha habido una especie de relajación, no sé, de algunos hábitos. Y ha iniciado este repunte, ¿no es cierto?, que es una enfermedad que puede ser muy grave. De ahí la invitación que hacemos a la ANGOL, ¿no es cierto?, en general, pero sobre todo aquellos lugares, ¿no es cierto?, donde se juntan muchas personas y puede haber una alta contagiosidad a raíz de ese contacto. Así que eso, fundamentalmente eso, no es un taller para especialistas, es un taller para la gente común y corriente, lo van a hacer estas profesionales que están acostumbradas a eso, con un lenguaje adecuado, ¿no es cierto?, para que ellas entiendan bien qué es la enfermedad y cuál es la manera, fundamentalmente, de prevenirla. Eso es lo que nos interesa como trabajadores de la salud. La mayor parte de las personas que padecen de infección crónica con el virus de la hepatitis B o C no saben que están infectadas con el virus. Por lo tanto, corren el riesgo de desarrollar una enfermedad hepática crónica grave y sin saberlo pueden transmitir el virus a otras personas.